Este es el hospital de veteranos. Este es un hospital que hicieron para los veteranos en Cape Coral. Este es un hospital nuevo que lo inauguraron hace apenas un mes para todos los veteranos. Por eso todos los veteranos de Estados Unidos tienen un hospital nuevecito aquí para su servicio. Este hospital lo acabaron de inaugurar. Está en Cape Coral. Con todos los servicios disponibles. Con toda la seguridad disponible. Hospital de veteranos. En Cape Coral, recién inaugurado. Para que los veteranos tengan servicio las 24 horas del día. Por eso es importante venirse para esta ciudad. Porque aquí va a tener todos los servicios para los veteranos. Clínica de veteranos. En Cape Coral, nuevecita, recién entrenada con todos los servicios para los veteranos. Buenos dias. Sonidos. Estos隻itos. Errones. El sector noticing es directoritaria.